Saludos cordial señoras y señores, bienvenidos a través de nuestra tele internacional a este espacio que se llama Entrevistas con Hernán. Siempre traemos aquí grandes constructores de vida, empresarios, visionarios y sobre todo el talento que se desborda en diferentes categorías. El placer de tener hoy aquí en el programa un colombiano, un caleño 100%, un gran expositor de la música contemporánea y especialmente de la música moderna. Se llama Michael, el apellido seguramente para las personas de nuestra historia lo recordarán o lo asociarán con el mundo circense, Egret, de los famosos hermanos Egret. Y el Mejía, pues que ese es el de su mamá, obviamente muy colombiano, muy del origen también del Valle del Cauca. Michael Egret Mejía, conocido popularmente como Mike Bahía, hoy es el invitado de Entrevistas con Hernán. Hernancito, qué gusto. Mi querido Mike, qué maravilla tenerte aquí en Miami y sobre todo en este programa. Bueno, maravilloso, maravilloso. Estoy entrando en una etapa muy bonita de mi vida, de mi carrera y verte aquí es como el chulito de Instagram. Hombre, me están validando. Muchas gracias, un placer de tenerte de verdad. Qué gusto, hermano. Bueno, vamos a hablar un poco porque este programa se va rápidamente y nos gustaría poner en contexto un poco a la gente. Hombre del año 86, nacido en Cali, York absolutamente, ¿no? Sí, sí, soy del 87 y Wikipedia tiene un error. ¿Tú eres del 87? Yo soy del 87. O sea, Google, ahí la embarra también. Sí, sí, sí. Google y Wikipedia porque me metí ahí a ver y ellos me ponen 33 años, pero tengo 32. 32 años apenitas. Muy bien, nacido en Cali de una familia, lo decíamos al comienzo, muy artista porque tu padre viene de una generación maravillosa de artistas, de esos que realmente se vivían y generaban la tradición que eran los famosos circos. Pues mira que esa fue una tradición muy bonita que me dejó mi familia. De hecho, cuando empiezo mi carrera como Mike, mi guitarra era muy importante. Yo la personalicé con mi hermano y tenía un poco de estampitas en la parte de atrás. Tenía mucha historia gitana, que era un poco la historia de los circos. Y siempre me gustó eso, la unión entre la familia para llevar un espectáculo, ir por el pueblo al que llegaban con un carrusel de los payasos, de los magos, de los malabaristas, invitando a la gente al debut del circo. A mí tocaron unas cosas muy bonitas de mi familia en esa época. Maravilloso. ¿Tú eres hijo de cuántos hermanos? Yo soy hijo de, somos tres. Son tres. ¿Tú eres el menor mayor en la mitad? Yo soy el menor. El menor. ¿Y los otros dos? Mi hermana Melliza, por lo menos dice Melliza, yo no porque salí de... ¿Que vive aquí en los Estados Unidos? Ajá, ella vive aquí en los Estados Unidos. Trabaja aquí hace como unos 12 años, 10 años. ¿Y el otro o la otra? Y mi hermano es el hermano mayor que vive en Medellín. Ok. Y él es el encargado de toda la parte audiovisual mía. Él es el director de los videos míos y muchos de Gracie. Ah, ok. Pero de los tres el único que salió artista musical fuiste tú. Sí, el único fui yo. ¿Quién tocaba la guitarra en tu casa? ¿Tu papá o tu mamá? Mi papá. Mi papá era el que tocaba la guitarra. ¿Pero él nunca le dio por cantar o solamente en reuniones? Lo hacía en las reuniones, exacto, pero nunca a nivel profesional. Lo hacía muy bien, by the way. Y él me enseñó a tocar la guitarra. Ahorita que tengo esta acústica, recuerdo que él cogía el esmalte de mi mamá y me pintaba los punticos con los acordes que eran, en cada color. Y así empezaba yo como... Así me empezó a enseñar por canciones. Ese era el tutorial de esa época, ¿no? Ese era mi tutorial de YouTube, mi papá. Y el esmalte. ¿Existe esa guitarra o ya no existe? Esa guitarra existe. En alguna época se la preste a mi hermano porque yo aprendí con ella y le dije, vos tenés que aprender con esta guitarra. Y mi hermano estaba en una época un poco más rock and roll que yo. Yo he sido como más cuidadoso con esas cosas. Y la puso en su carro y un amigo se sentó y le quebró la cabeza. Y yo igual la tengo con la cabeza. O sea, la tiene ahí con la cabeza enucada, pero... Sí, pero la tengo. Pero, oye, ojo, esa guitarra de todas maneras... La voy a reparar, ¿sabes? Ahorita que estamos hablando de ese tema, es momento para ir a reparar la cabeza. Increíble. Mike, ¿tu carrera como artista es 100% empírica? ¿O tú te dedicas también a crear después de que ya empiezas a, digamos, a madurar como cantautor en una academia? ¿Estudias o ha sido 100% empírico? Bueno, empezó 100% empírico. Yo creo que fue un tema de elección. Y mi oído fue buscando hacia dónde era el norte. Y ya con el tiempo he empezado a tener un gusto por acordes más compuestos. Entonces, eso sí, he tenido que ir a YouTube o con profesores que he tenido tiempo de hacer muy poco, pero algunos tutoriales de ciertos... de armonía sobre todo, que la armonía es la que más me parece clave aprender. No he terminado. Siento que seguirme capacitando va a hacer que tenga una mejor calidad de vida en este negocio de la música, que va a esta velocidad y la técnica te puede dar un mejor ritmo. Espero seguirlo haciendo. Claro. Ahora que tú hablas de que va a años luz la música, ¿cómo podría categorizar uno, digamos, el perfil de la personalidad musical de Mike Bahía? Porque uno hoy en día habla, ¿no? Que pop, que popfusión, que latino, que urban, que urban, etcétera, que funky. ¿Tú dónde podrías estar, digamos, encasillado, especializado, más que encasillado? Mira que yo creo que estoy encasillado en mi color de voz, más que en un género incluso. Porque en mi último disco tengo bachata, tengo bolero, tengo reggae. Entonces tengo una mezcla de ritmos muy interesantes que si en última lo escuchas, tú reconoces mi color de voz con facilidad. Incluso la bachata que saqué con Grecia es una bachata, bachata. Y tiene un poco de reggae, como que a todo trato de meterle un poco de reggae. Claro. Y esa inclusión del reggae viene, ¿por qué razón? ¿Te gusta desde pequeño la música jamaiquina o el aroma de San Andrés que obligatoriamente llega a los caleños? Porque regularmente Semana Santa que se respetara caleño que invadía San Andrés. ¿Sí o no? Todavía pasa. ¿Cierto? Todavía pasa. Yo hablo con mis amigos de San Andrés que produzco con gente de San Andrés y dicen, yo no sé qué pasa porque estoy llena de caleños. Pues les cuento que sí, San Andrés fue un destino que sin duda era aspiracional para mi generación caleña. Fui bastante y era como llegar allá y decir, wow, esto es una alegría increíble. Yo, ahorita que estoy un poco menos adolescente, sé y entiendo que lo que me gustaba era el entorno, la energía que eso generaba, el paisaje, las palmeras, la arena, el color contrastado, la arena blanca con el azul profundo, ese tipo de cosas me enamoraron sin duda. Hay mucha influencia jamaiquina en la música de San Andrés. Yo era de los que escuchaba un poco de lo que me traía música de San Andrés y ya con el tiempo mi papá, mi papá tenía una lanchita en Buenaventura, sí. Él tuvo un hotel en Buenaventura, entonces íbamos en la lancha al hotel. Y ese era un trayecto, era en Juanchaco realmente. Juanchaco y Ladrilleros. Y Ladrilleros, por allá, era un hotelito, era una belleza. Y mi papá ponía en su radio, ponía un disco que se quedó, dos discos de hecho que se quedaron en mi cabeza, que era Legend de Bob Marley, siempre lo ponía y ponía UB40. UB40, claro. UB40. Y yo era fanático de UB40. Ni me sabía las letras porque estaba muy pollo pues y el inglés no lo dominaba. Y al día de hoy ni siquiera me las he aprendido, pero tengo esas melodías aquí. El Red Wine, entre otras. Red Wine, Baby, I Love Your Way. Uy, hay unas canciones muy hermosas. Y ahí es donde nace el amor. Y el nombre, ¿no? El Bahía. El Bahía, claro. Porque está ahí por ahí, ¿no? Claro, claro. De hecho, bueno, después estudio administración de empresas y todas mis electivas las hice de mercadeo. Porque me encantaba el mercadeo. Claro. Cuando me gradué, me vi trabajando en una empresa de mercadeo tradicional y dije, no, vení, yo quiero trabajar en la música. Y empecé a trabajar para la música. Encontré una agencia de publicidad de músicos donde empecé cambiándole el nombre a la agencia. ¡Wow! Yo llegué y le dije, porque la agencia se llamaba I Resolve. Y dije, no, espérate que ese nombre no me parece. Y era muy raro yo, practicante, empezar a cambiar nombre. Y llegaste como revolucionario. A cambiar nombre. ¿Y cómo se llama ahora? Ahorita se llama Ancora. 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 Y esa empresa me dio la posibilidad de desarrollar, porque llegaban artistas que sus papás querían de alguna manera resolver la vida o ayudarlos a adelantar un camino. Hoy lo entiendo, es adelantar su proceso y ponerlos por allá adelante pensando que de pronto podían hacerlo. Claro. Y yo que haya conocido Chicharrones. Entonces el nombre del papá, el nombre del pelado, el apellido del papá y el de la mamá no podían faltar. ¿Y ahí estaban en Ancora? Claro. Entonces los artistas se llamaban, por decir, Juan Pablo López Giraldo, por decir una cosa así. Claro, porque el mamá lo apoya, el papá lo apoya. Espérate que ese nombre no se va a acordar nadie. Se dijo, lo oye. Sí, claro. Tenemos que hacer alguna cosa para que eso cambie. Y ahí hice un cuestionario. Si tu marca o tu nombre fuera un producto o algo impersonal. Entonces si fuera, no sé, una foto, si fuera un libro, si fuera una bebida, si fuera un momento del día, si fuera una canción. Entonces empecé a coger una cantidad de valores de la marca que me arrojó un collage. De ese collage saqué la paleta de color y de eso empecé a sacar posibles nombres. Y así sale Mike Bahía. Esa es parte de la genialidad de nuestro invitado en el día de hoy, que en instantes regresará y sobre todo para contarnos de su presente, de toda esa historia que ha sido muy rápida en cinco años. Mike Bahía hoy en Entrevistas con Hernán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!